En este momento le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fidel Pichardo Bava, quien es abogado y quien nos acompañará en el día de hoy para nosotros poder consultarle algunos temas de interés nacional con respecto a lo que ocurre en el día a día de nuestro país. Todos estos casos e interrogantes que tenemos los dominicanos sobre muchos procesos, sobre todo ahora que vivimos la justicia independiente. Bienvenido a Síntesis, doctor Pichardo. Gracias, gracias Michel, gracias a tu público. Para mí es un honor estar en tu programa y estoy presto para responder todas tus interrogantes. Y en su programa, ¿verdad? También es mío. Doctor, hay algunos términos y casos que se están viviendo y quiero comenzar por ahí. Vamos a edificar un poquito y a quitarnos un poquito los tecnicismos y vamos a las realidades. Doctor, yo quiero que usted me haga un breve análisis de qué es y a qué estamos llamando justicia independiente. Cuando usted ve que un presidente de la República, sus primeros decretos, yo no lo había vivido en ningún proceso anterior, designa a la magistrada Miriam Germán y a Jenny Berenice y le da un decreto, el primero aparte y lo etiqueta de justicia independiente. ¿A qué se refiere? Y aclárele un poquito a los dominicanos si es un concepto puramente ético y a nivel de práctica que se quiere ejercer o si eso se puede fundamentar realmente en realidades. Sí, mira Michel, el sistema republicano está compuesto por tres poderes. El poder ejecutivo, de elección popular, el pueblo determina y le da la legitimidad a un individuo que maneja la ejecución de las leyes en beneficio de la sociedad. Ese es el presidente de la República, ¿verdad? Y la vicepresidenta de la República, como representante de ese poder. El poder legislativo se dice ser, se reconoce como el primer poder del Estado porque proviene igualmente de elección popular, por ende tiene la legitimidad y la representación de la mayoría del pueblo. Pero además es que elabora las leyes en beneficio de ese pueblo, las leyes que posteriormente tiene que aplicar o ejecutar el poder ejecutivo. Y está el poder judicial. El poder judicial no es de elección popular, sino directa, pero sí de elección popular indirecta. Me explico. El Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por personas elegidas por la población. Y el pueblo ha delegado en esas personas la posibilidad de elegir a los juzgadores, a los jueces. Por eso, siempre defendido, y tú lo sabes, el hecho de que sea ese Consejo Nacional de la Magistratura, quien elija a los jueces, que ese Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por políticos, sí, pero esos políticos están en esa posición porque el pueblo los eligió. Entonces, es la forma más democrática de elegir a los jueces. Pero eso no ocurre con el Ministerio Público. Allá voy. Allá voy. Entonces, ese poder judicial está compuesto por los jueces. Entonces, el Ministerio Público es un componente de la justicia. No es la justicia misma. Cuando usted elige ministerios públicos independientes o no, usted no está eligiendo una justicia independiente o no. Porque la justicia no reposa en el Ministerio Público. El Ministerio Público lo único que hace es la acusación. Es un elemento. El Ministerio Público es, para que el público lo comprenda, tú sabes que la función de nosotros es que el público lo entienda. El Ministerio Público es el representante de la sociedad para perseguir los crímenes y delitos que han afectado a esa sociedad. En esos crímenes y delitos, muchas veces, hay particulares como víctimas. Esas víctimas están afectadas, presentan una denuncia, una querella, o sin denuncia o querella, cuando son de orden público, en crímenes muy gravosos, asesinatos, estupros, etc. El Ministerio Público, aún ante el rumor público, puede iniciar una investigación y una persecución. Cuando la víctima, el afectado, el perjudicado es el Estado mismo, se justifica mucho más que el Ministerio Público actúe por rumor público, pero en representación del Estado, en temas de orden público. Ahora, la única función que tiene el Ministerio Público es recabar pruebas, de acuerdo con la ley, siempre con autorización judicial, de un juez de la intrusión, que le autoriza a hacer allanamientos, que le autoriza a hacer cateos, que le autoriza a hacer inmovilización de bienes, le autoriza a hacer, inclusive, arrestos. ¿Verdad? Entonces, inicia esa persecución, armar un expediente, con un principio que se llama de objetividad. Si no hay ningún elemento objetivo de imputación, simplemente, bueno, aquí no hay nada. Si hay elementos, entonces va a la justicia, que está compuesta por los jueces. Lo que yo quiero decir con esto, a los amables televidentes, que cuando se eligieron, se nombraron, se designaron por decreto, tanto a la magistrada Miriam Germán Brito, como procuradora general de la República, y a Jenny Berenice Reynoso, que también participó en la juramentación, como procuradora adjunta, encargada de persecución del Ministerio Público, no se está eligiendo una justicia independiente. Se está eligiendo un Ministerio Público con la independencia para perseguir los hechos que revistan algún tipo de carácter criminal o delictual. Bien, entonces, no tenemos una justicia independiente porque el Ministerio Público es independiente. Porque quien decide, quien debe decidir con la independencia son los jueces. El Ministerio Público, cuando van a juicio, fíjense bien, a los televidentes, cuando el Ministerio Público va a juicio, está abajo, a mano izquierda del juez, del estrado. Y los defensores están a la mano derecha del estrado. Pero quien esté en el centro elevado, frente al Cristo y la Biblia, es el juez. Ese es el que necesitamos que sea independiente y que tenga no solamente la independencia, la preparación, sino sobre todo el valor y la responsabilidad de no endosar los problemas. No sé si te acuerdas en un programa que yo decía, muchos jueces tienen la preparación, no solamente tienen la preparación, sino que son catedráticos universitarios de primer nivel y de segundo nivel, a nivel de posgrado también, y de doctorado, de muchos de los abogados que están postulando. Y en las cátedras son exegéticos, están apegados a la ley. Pero al momento de aplicar esas mismas leyes que ellos enseñan en la cátedra, les falta el elemento principal que debe tener un juzgador, que es el valor y la responsabilidad. Tienen miedo. Los jueces están llenos, Michelle, de miedo. Entonces, ese miedo... Pero los jueces se dejan muchas veces también influenciar por la opinión pública. Sí, pero eso es el miedo. Miedo e irresponsabilidad. Entonces, se endosan el problema. Tú ves, por ejemplo, en República Dominicana que aquí tengamos jueces con la capacidad de emitir un fallo, por ejemplo, de decir, como dijo una vez Miriam Germán, acabamos de evaluar, tenemos un año peleando en la justicia, cuatro años en la justicia con el caso de Odebrecht. Todo el mundo es inocente por insuficiencia de pruebas. Yo no encontré pruebas que me puedan hacer poner a esa gente en la cárcel. ¿Existe alguien en República Dominicana con el valor necesario para poder hacer una sentencia así? Sí, sí. Mira Germán, para mí, y lo sabes porque lo expresé una vez en el programa, para mí es el paradigma del juez. Una mujer con responsabilidad, con valor y con conocimiento profundo de la ley y lo ha demostrado. Yo te decía en una ocasión que si yo fuera a construir una sociedad más justa para el futuro, la primera piedra... Yo no dije inocente por otra cosa, yo dije por insuficiencia de pruebas. No, lo sé. Yo te decía que si yo fuera a construir una sociedad más justa, el primer ladrillo que pusiera en la base, en la simiente, en la zapata de esa nueva sociedad fuera Miriam Germán. No sé si te acuerdas. Ahora, hay muchas Miriam Germán, hombres y mujeres en la justicia, con el conocimiento de la ley, con la responsabilidad y el valor para hacerlo. y todos los días lo practican. Lo que pasa es que en los procesos de alto perfil, Michel, los procesos de alto perfil, lamentablemente, solamente en algunos casos los jueces tienen el valor que Miriam Germán ha demostrado durante toda su carrera. Ya que tocamos ese tema de Odebrecht, en este... toqué el tema de Odebrecht, vamos a hacer un alto con las preguntas y yo quiero su opinión con respecto a... Primero, que nos diga qué es un archivo y qué es un archivo definitivo, un archivo provisional. Y segundo, vimos que el juez dio una sentencia que habla sobre los archivos de esos casos que cuando inició el caso de Odebrecht eran 14, si no me equivoco y se excluyeron una serie de personas allá adentro archivándole sus expedientes diciendo que no había los indicios necesarios y hoy ese archivo fue revaluado. Yo quiero que usted nos diga qué fue lo que el juez ahora dijo, que encontró pruebas y que esa gente va para adentro otra vez o... 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 y compáremelo con el debido proceso, ¿a dónde encaja esto ahora? Claro, es excelente tu pregunta y es excelente el momento. Usted dirá, bueno, pero hace un mes que pasó eso. Bueno, este es el momento más adecuado para analizar una decisión como esa. No es lo mismo el análisis en caliente, subjetivo, de los comentarios que hizo el magistrado Alejandro Vargas, distinguido jurista, al cual apreciamos mucho, ahora fue ascendido al Tribunal Constitucional, no es lo mismo esos comentarios en caliente que un mes después analizarlo. Mira, lo que decidió en su sentencia el magistrado Vargas fue la inadmisibilidad de la objeción al archivo. ¿De qué es el archivo? Resulta que el Ministerio Público en la gestión de Jean Alain Rodríguez, que es el mismo Ministerio Público de ahora, porque los Ministerios Públicos de base que investigaron son los mismos, inclusive el magistrado Camacho. Camacho es el mismo. Bien. Decidió al momento de presentar acusación hacerlo solo en contra de un grupo, creo que de seis o siete y excluyó de presentar acusación se se abstuvo de presentar acusación en relación a otros. Esos otros se beneficiaron de lo que en principio se llamó un archivo provisional. ¿Qué es un archivo provisional? Bueno, el Ministerio Público luego de su investigación ha verificado que frente a unos tiene suficientes pruebas y presenta acusación, pero frente a otros o tiene o no tiene pruebas o las pruebas que posee. Pero ¿por qué ahora vuelven y lo evalúan? Allá voy. O que las pruebas que poseen son muy débiles, son muy frágiles y decide archivar provisionalmente. ¿Por qué se llama provisionalmente? Porque si más adelante él fortalece esas pruebas, encuentra pruebas adicionales, entonces también puede presentar posteriormente acusación contra estos. Por eso se llama provisional. Bueno, luego de ese archivo provisional en beneficio de, por ejemplo, el Alfredo Pacheco, actual presidente de la Cámara de Diputados, en beneficio del señor Temito Clementaz, el ingeniero Temito Clementaz, actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y creo que de dos imputados más, de dos ciudadanos más, decidió posteriormente hacer un archivo definitivo. ¿Qué es un archivo definitivo? Definitivamente, luego de haber insistido en búsqueda de pruebas adicionales, no encontré nada. Luego de tratar de fortalecer las pruebas que ya tenía, resulta que no las pude fortalecer. ¿Cuándo se falló eso? No vale la pena, él decidió, ese míster, no vale la pena, ya no voy a presentar acusación nunca, definitivamente, en este caso, contra esas personas. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Que ahora, durante el proceso del conocimiento del fondo del caso de Brecht, en contra de los que sí fueron imputados, alguien dice, ven acá, se hizo el archivo definitivo en relación a los demás. No hay un cambio de cabeza al Ministerio Público. Hubo un cambio de la cabeza del Ministerio Público y descubrieron, entre comillas, descubrieron, entre comillas. Unas pruebas. No, que se había archivado definitivamente. Lo descubrieron, entre comillas, porque ya lo sabían. Es un tema más mediático que otra cosa. Entonces, una fundación sin fines de lucro presentó una objeción a ese archivo. Es la posibilidad que tiene una víctima de decir, yo no estoy de acuerdo con que el Ministerio Público haya archivado definitivamente. ¿Y qué contentó el juez? Resulta que la víctima, bueno, debió ser el Estado mismo, resultó ser Fundación Alianza Ciudadana, presentó una objeción. Una fundación en principio no puede hacerlo, pero además se verificó que esa fundación Acción Ciudadana no existía, no estaba incorporada, no tenía personalidad jurídica para ejercer ese tipo de acción. pues esa fundación dijo, no, nosotros sí tenemos personalidad jurídica y presentó documentación, pero cuando la presentó, presentó la documentación de la Fundación Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales, que es una fundación totalmente diferente a la que había hecho la objeción. Entonces, el juez le rechazó la objeción. El juez, lo único que decidió, Michel, queridos televidentes, el juez, Alejandro Vargas, lo único que falló en su sentencia y está el dispositivo acá, no sé si lo pueden presentar, fue la inadmisibilidad de esa objeción. O sea, que no la declaró admisible. Claro, entonces, si hay un archivo definitivo y alguien la objeta y dicen esa objeción es inadmisible, ¿cuál es la situación del expediente? Archivo definitivo. Se quedó definitivo. Claro. Ahora, ¿qué hizo el magistrado José Alejandro Vargas? Que quiero que sepan que es un estilo que él tiene. Luego que él dictó su sentencia declarando inadmisible, inadmisible es que ni siquiera lo voy a analizar porque tú no tienes calidad para estar aquí. Entonces, ¿qué dijo? Luego de fallar por escrito, el juez, en vez de dar con el mallete en el estrado y decir, terminó la audiencia, no se quedó tranquilo porque el magistrado Vargas no se queda tranquilo. Ese es su estilo. Y lo hace de buena fe y todo el mundo lo sabe. Comenzó a hacer comentarios y críticas y le dijo al Ministerio Público que la principal crítica que tenía ese archivo definitivo era que era una especie de archivo definitivo secreto porque no había sido notificado a las partes y que si no ha sido notificado a las partes era como si no existiera. Entonces, por ende, ese archivo es inexistente. Entonces, esos comentarios que no valen sentencia porque ya él había terminado la audiencia, esos comentarios que no valen sentencia ni fue la motivación de la sentencia de inadmisibilidad que dictó fue lo que reseñaron los medios de comunicación en primera plana. Un tema mediático. Claro, diciendo el magistrado Vargas falló que el archivo definitivo no existe. Eso es falso. Eso es una noticia en portada falsa porque lo que falló el magistrado Vargas fue que la objeción frente al archivo definitivo era inadmisible. Por ende, el archivo definitivo se mantiene con toda su fuerza. Ahora bien, la notificación del archivo sí, efectivamente, falló. Faltó esto. Déjame explicarte esto. Dice el magistrado Vargas, ahora, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? ¿Lo va a notificar? ¿O no lo va a notificar? En una posición que yo estoy seguro que era irónica de parte del magistrado Vargas porque él trata de enseñar con sus comentarios. porque si el Ministerio Público no notifica el archivo, no quiere decir que el archivo no exista, quiere decir que le falta un trámite procesal. Ya ese archivo lo conoce todo el mundo en el país. Y como fue motivo de objeto y judicialización su objeción, ya nadie puede alegar el desconocimiento del mismo. ¿Otra persona física o jurídica con personalidad jurídica puede objetar otra vez ese archivo definitivo? No, porque los plazos pasaron. Bien.